A las 10 comenzó el simulacro de tsunami en las comunas del borde costero de la región de Antofagasta. En el ejercicio en la capital regional participan miles de personas. La idea es preparar a la comunidad para saber dónde evacuar en caso de un terremoto y posterior tsunami. Durante el ejercicio, carabineros impedirán el ingreso de camiones a las comunas costeras de la región. Gracias por ver el video.